Aquí la tenéis chicos, una higuera, se llama por muchos nombres, ricino, ricinus, tártago, le llaman también higuera del diablo, la tenemos aquí en el pueblo, y creerme no hay nada más que éstas, no hay más, han nacido de la alcantarilla. De hecho las semillas suelen viajar a través de las alcantarillas, de donde pasan las ratas, los ratones. Tanto las semillas, que son los frutos, tanto las hojas, las ramas, toda la planta en general, ese medio arbusto, pequeño árbol, es totalmente venenosa, ¿vale? Es súper venenosa. Es una planta que, ¿cómo decirlo? No se puede consumir nada, ¿vale? No es bueno ni tocar los frutos, de hecho nosotros hemos cogido las semillas, porque por ahí lejos se suelen sembrar para jardines, pero son muy tóxicas, ¿vale? Es una planta muy bonita, cuando florece salen como unas nueces, ¿vale? Si veis mis fotos, son unas nueces muy bonitas, de color rojo, intenso, y ahora mismo está algo fea, porque hace frío y como que pierde gran parte de su follaje, pero vamos, es una planta preciosa, ¿vale? Si venís por aquí, por mi pueblo, por Moriles, la podéis ver, ¿vale? Y nada, a esperar que este año nos dé sus maravillosas semillas. Son unas semillas, ¿cómo decirlo? De color marrón, ¿vale? Hay que quitarle el caparazón, que es como una nuez. La nuez tiene como unos pinchitos, ¿vale? Y las semillas son como, ¿cómo decirlo? Como parecido, no, no sé, no encuentro ningún parecido, pero pensando un poco similar a un garbanzo, pero de color marrón. Germina muy bien, es una planta que germina en cualquier suelo, ¿vale? Es un, creo que es un medio arbusto de la madre selva. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Eso, las semillas, como ya he dicho, viajan a través de las alcantarillas y suelen nacer de eso, de alcantarillas o riachuelos, o donde hay mucha humedad, mucha agua, y nace eso en cualquier sitio donde llegue la semilla. No las he visto en ninguna zona más, ¿vale? Así que si esta desaparece, que es lo que puede pasar, que desaparezca de aquí a muy pronto, he estado mirando por Google, por Google Map, y en el 2009 no existía, no estaba, no, no hay, no hay, esta planta no estaba, ha nacido sobre el 2010-2011, ¿vale? Fue su nacimiento. Y la tenemos por aquí, al lado de una acera, ¿vale? Yo amo a las plantas, las amo, las quiero, por eso me gustaría que no se perdiera, aunque fuera tóxica, no me gustaría que se perdiera, porque hay muy poquitas, ¿sabes? Hay muy poquitas de esta, y eso, las hojas son idénticas, casi similares a cualquier árbol de higuera, tienen las mismas hojas, las mismas, pero cogen un color rojizo, ¿vale? Unas salen verdes, otras salen muy rojas, de hecho podéis mirar mis fotos y las podéis ver, unas hojas muy bonitas. Y bueno, como podéis ver, por aquí he hecho yo mi caminito, para poder entrar dentro. Y bueno, pues nada más. No he podido grabar de día, porque ya sabéis que aquí pasa mucha gente y se queda mirando, como si estuvieras loco, grabando aún una hierba. Pero es para que sepáis que si se desaparece, que quede constancia de que, por lo menos hoy, estaba viva. Venga, hasta el siguiente vídeo. Chao.